¡Ey! ¡Enhorabuena! Pues es que has engordado estos días Pues ni una cosa ni la otra, estaba probando que se siente cuando se está embarazada Pero vamos, que no aguanto, con esto aquí he metido 12 meses ni de coña Pues imagínate 42 Quedaros y descubrir los embarazos más brutales del reino animal Hoy, top embarazos Top bombos Empezamos con un animal top, la jirafa Además de ser el animal más alto del mundo Su embarazo es el quinto que tiene la duración más larga Dura entre 13 y 16 meses Y otra curiosidad, ¿sabías que gana luz de pie? Guap, ¿como puentín? Es bastante peligroso De hecho, la cría, si no es lo suficientemente fuerte y alta, puede hacerse mucho daño Pero... nacen chiquititas Hombre, si un bebé de metro ochenta te parece pequeño ¿Un ochenta es como yo? Bueno, y de la más alta a la más gorda Las morsas Que están embarazadas entre 11 y 16 meses Pero en realidad lo único que dura el embarazo son los primeros once meses Que es lo que tarda en formarse la cría Luego es la madre preparándose para dar a luz Hay como en las pelis He roto aguas Y luego se pegan cinco meses hiperventilando en el hospital Y en el número tres tenemos a la orca, la ballena asesina Que están entre 16 y 17 meses embarazadas Vamos, que Willy la de la película Podría haber hecho todas las películas seguidas y seguir preñada Sí Y en el número dos tenemos al animal terrestre más grande de la Tierra ¡Falete! ¿Por ustedes? ¡Ole! No, los elefantes Las elefantas están hasta 24 meses embarazadas Imagínate dos años con esto Hombre, es que ahí nace una cría de 115 kilos Que en cuanto tenga unas horas de vida te puede aplastar Sí, y también se te puede absorber Beben al día hasta 11 litros de leche materna ¿Pero eso qué? ¿es un elefante o una vaca? Y el puesto número uno el tiburón anguila Este bicho es grande, muy grande Pero además sus crías tienen que nacer completamente preparadas para ser independientes en el océano Por lo cual hasta que no sea completo la gestación al cien por cien No dan a luz Y esto les lleva, atentos, trrrrrrrr ¡Cuarenta y dos meses! ¿Cuarenta y dos meses? Y eso es tres años y medio Pues sí, el tiburón ya con esos años tiene hasta el graduado escolar Madre mía, madre mía Rafiki, ¿tú crees que nos ve alguien? Hombre, yo qué sé, los vídeos tienen visitas, el Twitter funciona El Facebook también funciona Entonces no lo entiendo ¿Y por qué no nos comentan? Pues no lo sé, ¿os da vergüenza? Comentar, hombre Comentar, darnos ideas, ¿qué os parece? ¿Habéis estado embarazados más de 15 meses? Pues contadnoslo Escribirnos por el Twitter, mencionarnos, no sé Si habéis tenido algún susto de embarazo Todo lo que queráis, lo que queráis, comentadnos Canal Bestiario en Twitter Los martes, los jueves, aquí, en YouTube ¡Chao! En plan, venga, va Muy bien, venga, ya estoy, ya estoy, ya estoy Son solo nueve meses, va Anda